¡Chini! ¡Chini! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Somos cinco monitos! Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama ¡U, A, U, U, A! ¡U, A, U, U, A! Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama ¡U, A, U, U, A! ¡U, A, U, U, A! Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama ¡U, A, U, U, A! ¡U, A, U, U, A! Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama ¡U, A, U, U, A! ¡U, A, U, U, A! Un monito saltando en la cama Este se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y este respondió No más monitos saltando en la cama ¡U, A, U, U, A! ¡U, A, U, A! ¡U, A, U, A! ¡U, A, U, A, U, A! Chupi, 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 dale me gusta y suscríbete